A continuación, para dar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Josefina Gibots, fonaudióloga egresada de la Universidad del Desarrollo, fundadora del equipo ACERCAAR, especialista en CA, diplomada en Neuropsicología Infantil de la Universidad Católica de Chile, certificada clínica en A22 docente desde el año 2018 en el curso Comunicación para Todos, dictado por Comunidades Inclusivas. Sin nada más que agregar, le damos paso a Josefina para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Ruth, por la presentación. Hola a todas y todos. Como ya dijo Ruth, mi nombre es Josefina. Hoy día vamos a comenzar ahora con la presentación. Espero que sea de mucha utilidad. Bueno, les pido disculpas, estoy un poco resfriada, así que espero que no moleste de repente la voz y todo eso. Así que vamos a compartir ahora la presentación. Como ya saben, después podrán hacer las preguntas que vayan surgiendo, así que ahí vayan recordándolas, anotándolas, lo que les vaya siendo más sencillo. Así que comencemos. Bueno, como decía la presentación recién, hoy día vamos a hablar de comunicación en espectro autista. Ya me presento Ruth, pero nuevamente mi nombre es Josefina Gibbons, yo soy fonodióloga, terapeuta de lenguaje, y me dedico principalmente a lo que es el área de la comunicación aumentativa alternativa, apoyando a personas con necesidades complejas de comunicación, principalmente en el espectro autista. Y a partir de esto, de esta área específica, soy fundadora del equipo Acercar, donde nos dedicamos a apoyar a personas, como ya dije, con distintos perfiles de comunicación, principalmente aquellos un poquito más complejos, para que puedan comunicarse. Así que, parto. Bueno, algo de lo que vamos a comenzar, que les quiero transmitir, es que vamos a hablar principalmente de lo que es comunicación neurodivergente. No sé si aquí todos conocen, o todas conocen, la diferencia entre lo que es los conceptos de neurodiversidad, neurotípico, neurodivergente. Un poco para resumirlo, nosotros vivimos en un mundo neurodiverso, donde existen múltiples tipos de cerebros, todos los cerebros funcionan de maneras muy similares en personas neurotípicas, y existen otros cerebros que son un poquito más diferentes, que son aquellos neurodivergentes, donde caen grupos como personas en el espectro autista, personas con dislexia, desviedad tensional, desviedad compulsivo, entre otros. Pero son cerebros que al final, dentro de este mundo de neurodiversidad, caen dentro de esta clasificación, que significa que, y donde entra también la comunicación. Al tener un cerebro neurodivergente, la comunicación también va a ser divergente. Y eso es un tipo de cerebro, es un neurotipo, y por lo tanto hay que entender que la comunicación en espectro autista no es igual que en un neurotípico, ¿cierto? No es igual que en una persona que ha seguido todo, en el fondo, los clásicos escalones en el desarrollo de la comunicación, y que seguramente va a tener también un progreso que no tiene por qué ser lineal, ni igual que el de una persona neurotípica. Se ve bien la presentación, ¿cierto? Se ve que acá dice comunicación neurodivergente, ¿cierto? Sí, se ve. Gracias. Se ve. Entonces, como ya les decía, son distintas formas de entender el mundo, distintas formas de procesar la información. Una persona que es neurodivergente, que procesa la información de otra forma, que también elabora las respuestas de otra forma, va a tener perfiles comunicativos que no tienen por qué ser iguales que las de un neurotípico. Lo que tenemos que apoyar, en comunicación específicamente, es que la persona neurodivergente logre comunicarse, atingente a su perfil, que es neurodivergente. El objetivo no es que todos en el mundo seamos neurotípicos, sino que seamos dentro de esta neurodiversidad, podamos realmente satisfacer nuestras necesidades comunicativas, desarrollarnos como personas, lograr nuestras metas, nuestros sueños. Personas neurodivergentes, obviamente, tienen ese mismo derecho, tal cual cualquier otra persona. ¿Qué diferencias podemos ver específicamente en comunicación, o en otras áreas, en espectro autista específicamente? Podemos ver diferencias en lo que es el procesamiento auditivo. Es decir, cómo yo proceso la información auditiva desde que llega a mí, y cómo la proceso a nivel central en mi cerebro, cómo entiendo que esta información auditiva significa, o la puedo decodificar para entender qué significan palmas. Hay muchas personas en el espectro autista que tienen algunas necesidades mayores, o apoyos mayores, en el área del procesamiento auditivo. Personas que, por ejemplo, en espacios donde hay murmullos, donde hay ruidos de fondo, seleccionar la información más relevante puede ser muy difícil. Por ejemplo, estar en un mall donde hay mucha gente, donde hay ruidos de fondo, donde hay música, y estar conversando con esa persona puede ser muy difícil, debido a que no puedo filtrar estas diferencias. No puedo filtrar entre sí, la persona, cuál sonido es el más relevante. Entonces podemos encontrar, no en todos, pero sí en muchas personas, dificultades en el procesamiento auditivo. Podemos encontrar diferencias en la motivación para comunicarse. Quizás una persona neurotípica puede que tenga más motivación para comunicarse, estoy generalizando y dando ejemplos a la FAT, por supuesto, para comunicarse sobre qué hizo en el día, sobre el clima, sobre lo que sea. Y una persona en el espectro seguramente va a tener más motivación para comunicarse con otros, si es en torno a sus intereses más profundos. Y esa motivación es súper válida, y hay que aprovechar. Que una persona se comunique, por ejemplo, no sé, yo estoy conociendo a una persona, y a esa persona le encantan los niños, le encantan los dinosaurios. Y yo le empiezo a hablar sobre, no sé, los útiles de hacer. Es muy probable que no enganche conmigo en una comunicación sobre los útiles de hacer. Yo podría definitivamente decir, no, esta persona no tiene interés, no tiene intención comunicativa. Pero si le hablo sobre dinosaurios, es muy probable que ese niño enganche mucho más en una comunicación, logre transmitirme más ideas, logre hacerme preguntas, logre interesarse por lo que está pasando, y tener una comunicación más efectiva. Esa motivación es algo que es súper válido, y el objetivo no es cambiarla, el objetivo es aprecharla, y desde esa motivación y fortaleza, apoyar las necesidades que encontremos. También hay distintos perfiles comunicativos. Dentro del espectro, y a diferencia de personas neurotípicas, podemos encontrar mucha más variedad en los perfiles comunicativos, que vamos a revisar un poquito más adelante. personas que hablan fluidamente, personas que no hablan, personas que usan más ecolalias. Podemos encontrar un abanico súper, súper amplio. En las personas también en el espectro, podemos encontrar grandes diferencias en lo que son las formas de procesamiento sensorial. Una persona neurotípica puede no tener desafíos en el procesamiento sensorial o leves, y eso implica, por ejemplo, yo no soy terapia autoocupacional, pero, por ejemplo, puede que yo no tenga ningún problema en sentir si mi cuerpo tiene hambre. Pone un ejemplo. Puede que una persona en el espectro no sepa bien cómo identificar esas señales internas para saber que tiene hambre. Puede que necesiten más movimiento para mantenerse tranquilos, concentrados, puede que necesiten hacer sonidos para mantenerse también felices y concentrados, mientras que una persona neurotípica puede que no lo necesite. Como bocinas de fondo. También la adaptabilidad a los distintos espacios. Puede que necesiten más apoyos que otros para adaptarse a distintos contextos o para poder atender en distintos espacios. Eso también lleva a que la atención va a ser divergente. Muchas personas en el espectro mantienen una atención de una forma que es muy distinta a una persona neurotípica. Hay personas en el espectro autista que pueden perfectamente estar atendiendo y registrando toda la información en una sala de clase, pero tienen que estar caminando. Por ejemplo. Si están sentados en una silla mirando hacia adelante, incluso puede que la atención se les vaya porque el cuerpo les va a estar pidiendo movimiento y esa necesidad de movimiento, si no se satisface, no pueden atender. Porque hay una sensación corporal que les impide, por ejemplo, concentrarse. Y eso obviamente impacta en la comunicación. Y el ritmo de aprendizaje también puede ser muy diferente y muy... No sé si la palabra es disarmónico, pero puede ser como mucho más como dirigido hacia un área que hacia otro. Por ejemplo, personas en el espectro que pueden ser... Desarrollar la lectura a los cuatro años y tener muy buena comprensión lectora, pero hay otras cosas que pueden hacerles muy difícil el aprendizaje. Entonces podemos también tener ritmos de aprendizaje que sean distintos, no necesariamente más lentos, a veces sí, dependiendo de las características individuales, pero otras veces incluso pueden ser mucho más... Un ritmo mucho más acelerado y necesidades de aprendizaje también mayores. Hay muchos niños en el espectro que si no se les está constantemente desafiando intelectualmente a aprender cosas nuevas, se estancan, se desmotivan, incluso podemos observar dificultades de conducta. Niños que les gusta mucho aprender, pero por ser autistas se les exige menos y tenemos desafíos conductuales, pegarle a los compañeros, no sé, incluso desafíos como actitudinales, podemos encontrar perfiles muy variados. Entonces, como les digo, todo esto impacta tremendamente en lo que es la comunicación. Ahí sí. Vamos a ver un video muy cortito de unos niños. Esto es un video de Plaza Sésamo que habla sobre... que dice sobre el autismo una cosa muy resumida. Sesame Street y el autismo. ¿Qué te hace maravilloso? I'm strong, I'm fast, and I focus a lot. What makes me amazing is playing with my little brother Sebastian. What makes you amazing? I'm amazing because I'm a good singer. I am amazing. I communicate in different ways. Sign language, pictures, speech devices, talk. What makes me amazing is that I am a good brother to her. I make sure she is okay. I make sure she's not anywhere dangerous. And also, when I hear my parents trying to help Michelle, I go down and I try to help them. She's my sister. What makes you amazing? Smiling. A-U-D-I-S-M. Autism. G-I-V-E-S. Gives. M-E. Gives me. A-M-A-Z-I-M. G. Autism gives me amazing. H-E-A-R-I-N-G. Amazing hearing. A-M-E. And A-M-A-Z-I-N. G-I-M-A-T-I-O-N. Autism gives me amazing hearing and amazing imagination. What makes me amazing is that I play many instruments. I'm amazed at every instrument. The bass, the guitar, the drums, the keyboards, and the vocals. I seek knowledge and I seek out knowledge in all its forms. I especially love studying U.S. history. We are amazing because we have autism. Como se fijan, en ese video hay muchos niños, hay niñas que tienen perfiles comunicativos tremendamente diferentes, ¿cierto? Hay niños que se comunican con oraciones muy largas, con ideas más complejas, otros responden a la pregunta con una sola palabra. Tenemos ahí también un ejemplo, una niña que usa un dispositivo de comunicación, otro niño que deletrea, y hay también, por ejemplo, ahí mismo un propio testimonio de un niño con su hermana, ¿cierto? Si se fijan, ahí los dos son autistas, donde uno habla más fluido y habla sobre su hermana, y lo habla de forma bastante fluida, mientras que la hermana tiene colalias, y repite las últimas palabras que dice su hermano. Entonces, ahí tenemos también dos perfiles muy diferentes dentro de una misma familia. También, si se fijan, en las personas que estaban ahí que son hablantes, hay distintos perfiles entonacionales, ¿cierto? Algunos que usan entonaciones un poquito más exageradas, como entonaciones más preaprendidas, etc. Entonces, podemos ver que los perfiles comunicativos son muy variados, y dentro de esa base de entender toda esta variedad, hay una cosa tremendamente variada detrás, ¿cierto? Seguramente hay atención divergente, seguramente hay distintas necesidades de perfil sensorial, y todo eso está interrelacionado al momento de ver cómo la persona se está comunicando y relacionando. Entonces, podemos ver que existen tres, esto es una clasificación no formal, pero a mí me gusta bastante, de tres perfiles comunicativos. Antes de esto, voy a hacer una pequeña distinción entre lo que significa el habla y lo que significa el lenguaje. El lenguaje se refiere a todo lo que es el proceso, como la función cognitiva, donde tenemos múltiples áreas que van desde cómo estructuro oraciones, qué vocabulario manejo, cómo lo manipulo, todo lo que es conjugación, todo lo que es la estructuración de la palabra, etc. Todo eso es la función cognitiva central de cómo yo elaboro mi mensaje y cómo lo voy a transmitir. El habla, súper importante, el habla es el acto motor que me permite articular y emitir sonidos, ¿ya? Entonces, no es lo mismo hablar de lenguaje que hablar de habla. Y por eso voy a hacer acá una distinción que es clave, que es que cuando hablamos de una persona no verbal, vamos a referirnos al lenguaje. Y cuando hablamos de una persona no hablante, hablamos de habla. Decimos que una persona no tiene lenguaje, que no es verbal, hacemos referencia a la función cognitiva. Es decir, que la persona no comprende, que la persona no tiene vocabulario, que la persona no puede elaborar frases o no las puede comprender. Mientras que hablar de no hablante, decimos que la persona simplemente no habla. Y no limitamos a qué está pasando adentro. No limitamos a la capacidad comprensiva de una persona. ¿Bien? Entonces, esa distinción es bien clara. Entonces, una vez aclarado eso, podemos encontrar estos distintos perfiles. Primero, las personas hablan. Personas autistas que con su habla, con su lenguaje expresivo, pueden satisfacer la mayoría de sus funciones comunicativas, pueden darse a entender, pueden resolver todas sus necesidades, principalmente hablantes. También tenemos a las personas autistas que son no hablantes. Personas que por una u otra razón no pueden emitir los sonidos del habla. Y esa no es su principal forma de comunicación. Y además tenemos otro grupo que son los hablantes no fidedignos, aunque ese término está todavía en discusión. Viene de la traducción del non-reliable speakers, que se dice en inglés. Que se refiere a personas que pueden hablar, pero no necesariamente dicen lo que quieren decir. Personas, por ejemplo, en el espectro autista que usan muchas ecolarias. Que repiten frases, ya sean preaprendidas, ya sean inmediatas. Por ejemplo, que uno le pregunte a un niño, digo un caso real. Un niño que estaba, me acuerdo un día conmigo en mi consulta, corriendo. Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. No paraba. Y estaba acalorado. Súper acalorado, era verano. Tenía casi que la lengua fuera muerto de sed. Y yo le digo, ¿quieres jugo o galletas? Y él miraba el jugo y me decía, o galletas, o galletas. Porque él repetía la última frase que yo decía. Entonces, ¿qué pasa? Ese niño claramente quería jugo. Pero él, su forma, la forma en que podía hablar, era repitiendo la última. Entonces, ese niño sí podía hablar, pero no para satisfacer sus necesidades comunicativas. Realmente. Entonces, acá tendríamos este perfil. ¿Bien? Acá les voy a mostrar un video cortito. Es de Dylan. Dylan Birmatch, un joven autista que vive en Estados Unidos. Está en inglés. Voy a ir haciendo la traducción lo mejor que pueda. Mi nombre es Dylan y soy autista. Toda mi vida intenté comunicarme con las personas. ¿Quién es eso? Pero no podían entenderlo porque no tenía forma de comunicarme. Porque no tenía forma de comunicarme. Experimente el mundo de una forma muy única. Puedo ver el viento. Puedo escuchar las flores. Puedo sentir emociones increíbles por aquellos a quienes amo. Muchas personas no pueden entender que tengo una mente. Solo ven, solo pueden ver a una persona que no está en control. Pero ahora puedes escucharme. El iPad helps me to see not only my words, but to hold on to my thoughts. Tener una voz ha cambiado todo en mi vida. No más isolation. Puedo hablar con las personas que me ame. Puedo decir lo que pienso y hacerles lo que pienso. Y hacerles lo que pienso. Y hacerles lo que pienso. Hola, Dylan. Hola, mi nombre es Dylan Birmatch. Tenemos a Dylan, una persona autista que empezó a tipear. Empezó a escribir cuando ya era un adolescente. Y él, por ejemplo, antes era tratado como una persona no verbal seria. Como persona que no tenía lenguaje. Como una persona que no entendía. ¿Cierto? Y vemos que efectivamente entiende perfecto. ¿Cierto? Él puede y puede comunicarse. Solo que hay que encontrar la forma que calza con su perfil comunicativo. Y darle las herramientas de acuerdo a ese propio perfil. Él es una persona que efectivamente hacía sonido. Repetía palabras, ¿Cierto? Mientras estaba tipeando. Pero su lenguaje expresivo, su habla, no le permitía poder satisfacer sus necesidades comunicativas. Y necesitaba apoyo también, en este caso, a través de la escritura. Entonces, podemos entender que existen niveles de apoyo diferentes según el perfil de la persona. Cuando se habla de clasificación, por ejemplo, a través de lo que es SM5, en espectro autista, se hablan de niveles. ¿Cierto? Estos niveles importantes a saber que no son de severidad. Esto me estoy saliendo un poco el tema, pero va por ahí. Sino que son niveles de apoyo. Y una persona puede pasar de tener nivel apoyo 1 en un momento del día, a tener necesidad de apoyo 3 en otro momento del día. ¿Bien? Entonces, los niveles de apoyo que va a necesitar la persona, va de acuerdo a su nivel, o sea, a su perfil comunicativo. A su perfil completo como persona. Y esos niveles de apoyo pueden variar también según el contexto. Muchas personas autistas se comunican muy bien en su casa, y en otros contextos tienen grandes dificultades. Se comunican muy bien en determinados ambientes, o en ambientes, por ejemplo, más silenciosos, y otros se comunican, pero tienen muchas dificultades en los ambientes donde hay más gente, donde hay más ruido. O se comunican muy bien en ambientes seguros, predecibles, estructurados, y cuando la estructura se va, la comunicación es muy desafiante. Entonces, entender que los niveles de apoyo no son estáticos, y el nivel de apoyo comunicativo no lo es. Una persona en el espectro puede necesitar más apoyo en un lugar y en otro no, y eso está bien. Todas las personas tenemos necesidades de apoyo en distintos momentos del día. ¿Cierto? Yo puedo, no sé, no necesitar apoyo para muchas cosas en mi vida, pero cuando tengo que sumar o multiplicar, necesito una calculadora, porque definitivamente si no, me voy a equivocar. Entonces, o le pregunto a alguien, o cosas así, o gente que, por ejemplo, increíble en su trabajo, increíble en su casa, pero son súper desorientados, y salen y tienen que siempre preguntar para dónde queda tal callo, o cómo llego a tal lado. Eso es parte de ser humano, ¿cierto? Somos interdependientes. Nadie es independiente. Entonces, en comunicación es lo mismo. Las necesidades de apoyo van a ir bañando. Por ejemplo, me viene el recuerdo de una conversación que tuve hace un tiempo con una mujer adulta autista, que es hablante, y le pregunté en general cuáles habían sido las barreras que más habían limitado su posibilidad de comunicarse en diferentes contextos. Yo me imaginé que me iba a responder, por ejemplo, el desconocimiento sobre el autismo, barreras ambientales, no sé, obstáculos más sociales que hubieran interferido en cómo ella se comunicaba, en que hubieran interferido en, o sensorialmente, por ejemplo, en otras cosas. Ella me respondió que lo que más le había interferido en cómo se podía comunicar con los demás eran las luces florecentes. Y yo no me esperaba esa respuesta. O sea, era algo totalmente ambiental. Ella, de hecho, es una persona hablante, pero hace clases. Es autista, es hablante, ella hace clases en una universidad, pero frente a mucha gente ella no puede hablar. No lo logra. Entonces ella lo que hace es que hace clases escribiendo. En una universidad importante de Estados Unidos y todo, ella hace clases escribiendo, generando voz, y así sus estudiantes la escuchan. Y en otros contextos sí puede hablar, o en conversaciones uno a uno bien, pero en esos momentos no. Entonces, ¿qué ha pasado? Ella ha tenido que hacer modificaciones en su ambiente. Ella puede, por sí mismo, hay muchas otras personas autistas que necesitan que uno los apoye, o que otra persona los apoye. Y ella ha hecho, por ejemplo, modificaciones en las luces de todos los lugares de su trabajo, puso estos dimers, que son estos reguladores de la intensidad de la luz también, porque gracias a eso, ella puede concentrarse, puede establecer conversaciones con otros, porque al final todo lo que es sensorial influye tremendamente en cómo me comunico. Y ya sea sensorial externo, ya sea interno como el propio cuerpo, las necesidades propias de estructura, van a ver muchas cosas que van a impactar en cómo una persona autista se comunica, más allá del lenguaje que tenga, más allá de cuánto vocabulario conozca, más allá de si conoce, por ejemplo, las redes sociales, entre muchas otras cosas. Hoy parece que quedan unas rayas por ahí, traté de deshabilitar eso, pero no pude. ¿Qué es Ruth? Ah, ya, se está bien. Entonces, hay muchos factores que van a tener que ver con cómo una persona se comunica o no, y no tiene que ver solo con la persona. Cuando hacemos, por ejemplo, evaluaciones en lo que es comunicación en especie autista, muchas veces la evaluación se queda en la persona específicamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Pero eso es una foto en el momento. Las evaluaciones tienen que incorporar distintos ambientes, distintos compañeros de comunicación, distintos escenarios, distintos temas. Porque, como les decía incluso al principio, una persona autista, si no le hablo del tema que más lo motiva, es muy probable que no me demuestre todo lo que pueda hacer comunicativamente. Entonces, la flexibilidad que tenemos que tener para apoyar la comunicación tiene que ser muy amplia. Tenemos que tener mucha capacidad de adecuarnos para poder apoyar estas necesidades realmente. Entonces, como ya les decía, los apoyos no deben ser solamente para la persona autista. Y pensemoslo así, una persona autista generalmente está teniendo que encontrar desafíos en múltiples aspectos, en múltiples escenarios. ¿Por qué? Porque el mundo está, como podríamos decirlo, dominado por neurotípicos. ¿Cierto? La mayoría de las personas, los ambientes están diseñados para personas neurotípicas, personas que tengan las mismas necesidades o las mismas formas de procesamiento sensorial, la misma forma de procesamiento auditivo, las mismas formas de comunicarse. El mundo no está diseñado para personas no hablantes, por ejemplo. no está diseñado para personas que no puedan comunicarse cuando hay luces fluorescentes, no está diseñado para personas que solo se pueden repetir palabras al momento del hablar, no está tampoco diseñado para personas que utilizan escritura, pictogramas, etcétera, para comunicarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar desde el ambiente. Si exigimos solo que la persona autista cambie, vamos a pasar a llevar su perfil, sus diferencias individuales, y no vamos a estar realmente a hacer un cambio sostenible en el tiempo. Queremos crear espacios donde la persona se sienta cómoda para comunicarse. Queremos que las personas tengan las herramientas que les permitan apoyar y favorecer espacios afectivos comunicativamente y realmente eficientes. Espérenme, creo que me salté una diapo por aquí. Sí, me salté varias. ¿Por qué me pasó esto? Espérenme, déjenme volver. No sé qué pasa aquí. Esto ya lo vimos. Acá. Entonces, la comunicación de todas las personas es multimodal. ¿Ya? Nadie se comunica solo de una sola forma. Nadie se comunica solo hablando. Yo soy hablante, pero también uso gestos, por ejemplo, saludo a una persona que está al otro lado de la calle, uso WhatsApp constantemente, ¿cierto? Y uso WhatsApp para escribir, para mandar audio, para mandar stickers, para mandar emojis, múltiples formas. Y ese derecho a la multimodalidad no lo deberían tener solo las personas neurotípicas. Si yo como hablante que logro satisfacer la gran cantidad, mi gran cantidad de necesidades comunicativas con el habla y tengo derecho además de escribir para comunicarme o enviar emojis para comunicarme, ¿por qué una persona con necesidades comunicativas mucho más complejas no va a tener derecho a utilizar esto? Porque solo se le enseña a hablar a una persona autista. Tenemos que dar múltiples herramientas porque también los perfiles son variados. entonces tenemos que abrirnos un poco a aceptar la comunicación neurodivergente, a mirar que el objetivo es favorecer la comunicación, no hacer que todos nos comuniquemos igual. Entonces la invitación es a entender cómo funciona, o sea, no cómo funciona, cómo entender que los cerebros autistas obviamente van a estar cableados distintos y que las formas de comunicación de bases son diferentes y eso está bien y eso tenemos que validarlo y tenemos que apoyarlo dentro de esas propias diferencias. Y esto es una clasificación que existe en cuanto a las formas de procesamiento de lenguaje existente y existen dos grandes tipos de procesadores de lenguaje. Existen los procesadores gestálticos de lenguaje y los procesadores analíticos de lenguaje. Voy a partir por la parte derecha. Los procesadores analíticos de lenguaje, las personas que procesan de esta forma el lenguaje, son la gran mayoría de los neurotípicos, si bien siempre hay mezclas en algunas etapas de la vida, lo que prima es esta forma de procesamiento. Esto se refiere a que cuando yo, por ejemplo, era una guagua, era un bebé, empecé a entender y empecé a expresarme a través del uso del lenguaje entendiendo que la unidad mínima es una palabra, una unidad sencilla. Por ejemplo, que la unidad es mamá. Mamá es mi unidad lingüística. Y luego la mezclé y después entendí que agua es otra unidad lingüística, una palabra. ¿Cierto? Y esas dos palabras se mezclaron y generaron mamá, agua, para pedirle agua a mi mamá, entonces mi unidad lingüística es una palabra, una unidad pequeña. Las personas que tienen un procesamiento gestáltico de lenguaje tienen una unidad más amplia. por ejemplo, déjenme pensar en algún ejemplo real. Por ejemplo, cuando algo, de hecho lo tengo acá, no, otro ejemplo, perdón, a una persona autista se le cayó un juguete de un cerdito al suelo y se le rompió y fue dramático, entonces se cayó el cerdito, alguien dijo y el cerdito se rompió. Entonces, esa persona después, cada vez que algo se cae, dice, se cayó el cerdito, con el mismo tono de voz, con la misma intensidad, y cada vez que algo se cae, dice, se cayó el cerdito, porque entendió que cuando algo se cae, se dice, se cayó el cerdito. Esa es su unidad lingüística, es más amplia, ya, es mucho más grande, y esa unidad no es que no se vaya a entender después como más pequeña, pero tiene otro proceso. Una persona que aprende que se cayó el cerdito cada vez que algo se cae, es una unidad, después se empieza a desmenuzar, en que se cayó el vaso, se cayó el lápiz, con el mismo tono, generalmente. Y después se empieza a desglosar a unidades más pequeñas hasta que comprendo en el fondo la unidad como palabra. Espero que se esté entendiendo esto, que no sea muy enredado, pero, por ejemplo, personas que están en el espectro autista, tienden, la gran mayoría de las personas son procesadores gestálticos del lenguaje. Por eso encontramos muchas ecolalias, por eso encontramos muchas frases que ya son aprendidas, que se repiten, porque la forma de procesar el lenguaje es gestáltica, en un gran porcentaje. Muchas personas van a repetir frases, van a repetir canciones, van a repetir frases en la misma entonación, dependiendo del contexto, dependiendo de la atribución emocional que se le entregue a ese mensaje. Y eso tiene varias etapas de desarrollo, y todas, en el fondo, tienen una progresión que si bien es súper variable en tiempo, en forma, etcétera, tiene que ver con cómo llegan de esta unidad más amplia a una unidad más sencilla. En el fondo es un desarrollo en general bastante similar, pero como con una etapa extra, pero que se entienda. Y las formas de apoyar esto es entendiendo que el procesamiento gestáltico es una forma de procesar el lenguaje, es una forma diferente, es otro camino por el cual procesar el lenguaje, y se llega a procesar el lenguaje, se está procesando, tal cual como un bebé está procesando el lenguaje cuando empieza a encontrar palabras, y después las empieza a mezclar de a poco, y las pronuncia mal, y después las empieza a producir mejor, o hace oraciones más simples, después cada vez más complejas, es un proceso para ir adquiriendo el lenguaje. Este es también un proceso para ir adquiriendo el lenguaje, y hay que ir apoyando esto, validando esa forma de procesar, porque si un procesador gestáltico estoy enseñando como si fuera un procesador analítico, estamos chocando, estamos enseñando el lenguaje de la forma, una forma en que el cerebro no lo procesa, entonces hay que entender estas diferencias de procesamiento para poder dar los apoyos correctos. por ejemplo, acá, otro ejemplo más, un hombre de 19 años, interés profundo en los videojuegos y las teleseries, cada vez que está molesto o que tiene un problema, dice, ha sido derrotado. Por ejemplo, no le funciona el computador, ha sido derrotado, no sé, se le cae algo, ha sido derrotado, es muy probable que esa frase venga de un videojuego, ¿cierto? Entonces, esa frase la aplica bien, ¿cierto? Es cuando algo le molesta, tiene que ver con su sensación, ¿cierto? Y es muy probable que esa persona cuando juega y pierde y le aparece ese mensaje que dice, ha sido derrotado, le genera un efecto emocional y esa es la unidad que está entendiendo que ha sido derrotado es esa sensación, es ese significado, ¿cierto? Que es lo mismo al final que pasa con una palabra. Entonces, también podemos observar diferencias en lo que son los estilos de comunicación, ya vimos los perfiles que teníamos no hablantes, hablantes, no fidedignos, ahora veamos algunas diferencias en los estilos. Obviamente, el estilo de comunicación neurotípico no va a ser lo mismo que en una persona neurodivergente y eso también se va a ver en diferencias en el contacto ocular. Muchas veces me encuentro con personas que parte de sus objetivos terapéuticos es enseñarle a una persona autista a mirar a los ojos para poder comunicarse mejor. El contacto ocular en escrito rigor no es un requisito para poder comunicarse. Y muchas personas en el espectro autista describen que es tremendamente molesto tener que mirar a los ojos para poder comunicarse con un otro. A tal punto que les impide comunicarse. Es súper redundante, es como contradictorio, es como ¿por qué exigimos esto? Si evita que haga lo que realmente queremos que es que se comunique. Por ejemplo, esta imagen un poco desagradable, un meme hecho por personas autistas que dice ¿cómo se siente cada vez que me piden hacer contacto visual y mantenerlo? desagradable, ¿cierto? Se siente bastante desagradable. Una vez fui a una charla donde estaba un biólogo muy importante a nivel internacional e invitó a un adulto autista que había sido paciente de él cuando tenía era muy chiquito y le decía ¿por qué cuando yo iba contigo a terapia me pedías mirarte a los ojos? Le explicaba y le decía es que cada vez que tenía que mirarte a los ojos no podía hacer nada de la otra actividad que estábamos haciendo. porque interfería tanto conmigo que no podía realmente seguir jugando lo que estábamos jugando ni responderte a tus preguntas porque eso me interfería mucho. Entonces podemos ver diferentes formas de contacto. Obviamente hay personas que mantienen un contacto ocular bastante parecido a lo que lo típico y otras personas que lo evitan totalmente. Vamos a encontrar un perfil muy amplio aquí. Pero la invitación es a entender que eso es parte también de los estilos comunicativos de ser autista. La proxémica y la kinésica. ¿Qué tan cerca me pongo una persona cuando me comunico? ¿Cómo muevo mi cuerpo cuando me estoy comunicando? Todo eso también generalmente tiene grandes diferencias en la comunicación autista. A veces personas autistas se comunican muy cerca como que parecieran ser muy intensos que están hablándote muy encima cuando es un tema de conversación que quizás no da para tanta intensidad. o otros que en realidad están muy lejos y no se pueden acercar. El cuerpo a veces también se puede ver muy torpe o personas que están hablando pero en realidad me están un poco dando la espalda. Los movimientos de las manos pueden ser muy diferentes pero sin embargo el mensaje comunicativo puede que efectivamente se está transmitiendo bien. En el fondo esto también son cosas a observar y entender como estilos comunicativos en el espectro. Los temas de conversación también pueden ser muy diferentes. podemos encontrar y muy variados obviamente dentro del espectro. Pero lo que sí es bastante común o sí es común casi general es que si el tema de conversación se centra en el interés profundo de una persona autista va a haber mucha más conversación y va a haber mucho más interés por participar. Las personas autistas tienden a tener muchas más preferencias por sus propios intereses de conversación que sobre los de los demás. Por eso se llama eso intereses profundos. Son cosas que podrían estar hablando todo el día sobre eso y eso los hace también tremendamente felices. Entonces entender que también es parte de ser autista. Acá hay otro meme también hecho que dice yo hablando sobre mi interés profundo en cualquier contexto yo intentando mantener una conversación trivial por más de cinco minutos con un desconocido. Un poco la sensación que describe. Literalidad y diferencias en el humor. Muy común el no poder o tener dificultades para identificar el sarcasmo o para usarlo también de forma un poquito más cerrada o incluso parece a veces agresivo pero no es por diferencias en el humor y a veces mucha literalidad. También la prosodia y la prosodia se refiere a todo lo que es la entonación ¿cierto? al ritmo que le pongo al mensaje que estoy expresando y la intensidad emocional o sea muchas personas autistas al comunicarse ponen una intensidad muy alta y otras al revés una cosa muy plana que no transmite de repente muy bien el mensaje que se está realmente queriendo entregar entonces también podemos encontrar grandes diferencias entre lo que es la prosodia y la intensidad emocional en una persona neurotípica y en una persona neurodivergente esto ya se los expliqué la diferencia entre lenguaje y habla en función del tiempo no sé si es que lo hacemos saber esto entonces esto que estamos viendo aquí ¿qué es? es una escala de desarrollo comunicativa entre los 12 meses de edad y los 3 años donde dice que por ejemplo a nivel semántico que es toda la parte el nivel del lenguaje que se refiere al vocabulario a todo lo que es la categorización etcétera dice que no sé entre los 12 a los 12 18 meses un niño debería estar reconociendo partes importantes del cuerpo a los 24 meses algunos adjetivos y a los 3 años contenidos de acción locativa posesión identificar por uso etcétera esto es esto es una escala de desarrollo de lenguaje neurotípico y es súper importante que se acuerden de eso es una escala de desarrollo de lenguaje neurotípico esto está pensado para entender cómo se desarrolla el lenguaje en personas que tienen el cerebro de ese estilo no existen escalas de desarrollo neurodivergente en cuanto principalmente en cuanto a comunicación no existe una escala que me diga una persona autista a tal edad tiene que hacer esto una persona autista a tal edad tiene que hacer esto tenemos un espectro muy amplio y las formas de desarrollo de comunicativo van a ser tremendamente diferentes hay niños que van dentro del espectro que van a aprender a hablar o que van a expresarse a los 7 años otros que se van a empezar a expresar al año otros niños que no aprenden nunca a leer escribir otros niños que aprenden a los 4 años tenemos personas que efectivamente no hablan pero se comunican increíbles o escriben libros mientras que no hablan tenemos una variedad tan grande no podemos regirnos por esta escala de aquí porque es estar comparando peras con manzana o sea nada que ver y estamos también generando lo más probable llevando a generar una frustración una sensación de comparación que no afecta solamente a la persona autista sino que a sus familias a todo el contexto que los rodea porque van a estar constantemente comparando con algo que no tiene nada que ver y que no es más sino que es un desarrollo diferente acá generalmente tiene relación con lo que es el procesamiento del lenguaje analítico ¿cierto? y un procesador gestáltico como ya sabemos tiene otra forma de procesar el lenguaje entonces no podemos regirnos por esas escalas de desarrollo en cuanto a comunicación porque como ya sabemos tienen otro ritmo que como expliqué al principio tiene relación con las diferencias de procesamiento sensorial la atención divergente la motivación por comunicarse el entorno en el que se encuentre todo lo ambiental tiene impacto tremendo en el desarrollo comunicativo que de repente para una persona neurotípica va a ser diferente entonces esa es una cosa que me importaba mucho que se quedara claro este ejemplo del gatito tecleando tiene que ver con otra cosa que no es necesariamente comunicativa pero hablo un poco de estas diferencias de desarrollo voy a cambiarlo porque quizás me mareando que se refiere a por ejemplo una persona autista que en el colegio se le enseña a escribir con un lápiz muchas personas autistas tienen grande rechazo por el lápiz hay a veces dificultades en lo que es motricidad fina entonces tienden a veces a aprender a escribir más tarde o con una letra muy poco clara y eso interfiere o toma mucho más tiempo aprender a escribir o escribir una frase un texto o un párrafo y eso en realidad más que por no poder o no tener la capacidad de aprender a escribir sino que tiene que ver con el tema de motricidad fina entonces se le está enseñando a escribir a una persona autista como se le enseña a escribir a una persona neurotípica que no tiene necesariamente dificultades específicas en lo que es el planeamiento motor para poder tomar un lápiz para poder moverlo ¿qué pasa cuando una persona autista se le enseña estoy generalizando obviamente esto es súper variado cuando a una persona autista se le enseña a escribir de forma acompañado con el lápiz se le enseña con un teclado generalmente va a ir a un ritmo muy parecido a los demás compañeros de curso porque primero a veces hay mucha motivación hay muchas más fortalezas en lo que es tecnología también tiene que ver con un tema obviamente generacional y todo lo que es la implicancia del movimiento de agarrar un lápiz y todo esto ya esa barrera no está y las personas autistas escriben a un ritmo aprenden a escribir a un ritmo generalmente bastante bueno o mucho mejor cuando se les enseña a través de un teclado que a través de una tía entonces un poco va por ahí la cosa de como entender esas necesidades y esas fortalezas y poder identificarlas para poder dar los apoyos necesarios ya se las mostré pero tenía que ver con eso o sea lo mismo también con la escritura el apoyo va a tener que ver con el perfil individual de la persona entonces ¿qué apoyos hay que dar a personas con necesidades complejas de comunicación? ¿apoyos directos para las necesidades de la persona en función de sus fortalezas? eso es muy importante a nadie le va muy bien si es que todo se basa en lo que más le cuesta hay que potenciar las fortalezas de una persona hay que identificarlas hay que hacer que el niño autista se dé cuenta y se siente orgulloso de sus fortalezas y desde ahí apoyar las necesidades por ejemplo en mi caso personal quizás es un poco en magnitud pero si a mí no sé me enseñan algo nuevo a través de un libro o una película o lo que sea puede que lo aprenda bien si me van a tratar de enseñar eso usando Excel no lo voy a aprender porque definitivamente me carga Excel entonces lo asocio con números y definitivamente los números no son los míos entonces por ahí va como ¿por qué enseñarle a las personas autistas algo a través de cosas que incluso pueden generar una barrera un rechazo? aprovechemos las propias fortalezas y también dar apoyos ambientales físicos y a compañeros de comunicación el ambiente tiene que ser favorecedor de la comunicación en las personas autistas no podemos esperar que solo la persona cambie ¿cierto? porque la persona incluso muchas personas adultas refieren que algo que trabajarían mucho si volvieran atrás esto es una conversación real entre personas autistas decían si pudieran volver atrás trabajarían en su autoestima y eso yo lo encuentro potente y es porque viene desde la infancia donde se les enseñó a que tenían que comportarse de una forma que no eran realmente y esto aplica comunicación si a una persona autista se le enseña solo a comunicarse como un neurotípico estamos validando su forma su perfil individual y le estamos exigiendo que se camufle y que intente ser alguien que no es y eso para cualquier persona es tremendamente frustrante no poder desarrollarse como uno mismo y tener que esconderse como tras una máscara o como algo así podríamos decirlo entonces entendamos que el ambiente tiene que cambiar tenemos que dar apoyo a las personas que están alrededor a los profesores a los demás familiares a los padres a las madres a los demás terapeutas para que sepan cómo poder flexibilizar y adecuarse al perfil comunicativo de la persona que tienen al frente no solo es modificar a la persona sino que ver todo el escenario completo eso ahora vamos a estamos en la hora para empezar con lo que son las preguntas no sé si quedaron algunas dudas por ahí Ruth explico que todas aquellas personas que tengan dudas pueden levantar la mano y seguirá dando acceso para que abran su micrófono en función del orden sí exactamente la primera es Tamara Erices perdón saco la presentación mejor para las preguntas o no Tamara ¿puedes volver a levantar tu mano por favor? ahí está ya voy a sacar la presentación por si acaso hola hola sí mi consulta era la misma que estaba repitiendo hace muchas veces en el chat sobre la diferencia del lenguaje no hablante y el no verbal cuando lo explico y la otra porque son dos y la otra es ¿cómo se sabe cuando un niño tiene el procesamiento gestáltico? perfecto mira la diferencia como explicaba volver a definirlo hay una gran diferencia entre lenguaje y habla ¿cierto? el lenguaje aplica lo que es la función cognitiva todos los niveles de lenguaje por ejemplo como yo estructuro oraciones como las comprendo y las expreso el vocabulario que tengo expresivo y comprensivo no sé cómo estructuro ordeno las palabras distintos niveles de lenguaje como a nivel central el habla es el acto motor que me permite articular que me permite hacer este movimiento fino que me dice ah yo puedo hacer así hago la así hago la así hago la ese movimiento ¿ya? el lenguaje función cognitiva el habla un acto motor que me permite hacer los fonemas por ejemplo ¿ya? si yo me hablo de una persona no verbal generalmente se hace alusión al lenguaje ya si yo digo una persona no verbal es como que esta función central no está o sea yo no comprendo oraciones no puedo expresarlas no tengo vocabulario se refiere a eso una persona no hablante me quita esa parte y lo acota a que la persona lo que no hace es el movimiento de articular que hay algo en estas vías que no me está dejando simplemente articular no puedo pronunciar o juntar los sonidos por ejemplo entonces no se refiere a que la persona no está pensando no está entendiendo sino que se refiere a que no puede pronunciar ¿bien? entonces no hablante es eso no verbal se refiere a solución al lenguaje entonces es súper diferente hacer esa esa clasificación y respecto a lo que es procesamiento gestáltico bueno hay instrumentos de evaluación y específicos para eso pero a grandes rasgos podemos generalmente verlos como en los ejemplos que dije recién de una persona que generaliza una frase más amplia y la utiliza de forma consistente para situaciones similares pero la frase es bastante similar con la misma entonación como personas que por ejemplo no sé utilizan canciones o dicen canciones que tengan alguna palabra específica por ejemplo cuando ven algo rojo empiezan mi lindo globito de rojo cosas por el estilo como canciones de niño entonces hay o frases específicas entonces como lo de se cayó el cerdito cada vez que se cae algo generalmente eso es una una forma como como muy general de describir a un procesador gestáltico pero pero no sé si se responde a tu pregunta obviamente hay cosas más finas que uno puede ir analizando pero por ahí va la cosa no sé si respondí tu pregunta bien Tamara si te quedó más claro no sé bueno yo espero que sí Catalina Madrid te voy a dar el pase para que puedas hablar también Catalina te di el pase o Catalina Madrid Catalina Madrid te estoy dando el pase para que hables ok aló ¿se escucha? ahora sí sí ya súper gracias tengo una consulta es que lo que pasa es que usted hablaba de las ecolalias pero yo quería saber las ecolalias por ejemplo ¿cómo uno puede tratarlas? yo sé que es como muy difícil pero por ejemplo yo trabajo con una niña y siempre que se les da como tiene un síndrome el síndrome de West y aparte un trastorno del lenguaje entonces cada vez que uno le da como una opción entre elegir por ejemplo no sé si yo dijera ¿qué opción es? la A no sé un ejemplo es muy linda o la B es adorable siempre elige la última opción que uno le da siempre y a veces uno la altera y aún así siempre elige la última opción y eso es bastante común y eso son las que se le llaman ecolalias inmediatas ya personas con ecolalias inmediatas no necesariamente son procesadores gestálticos del lenguaje pero sí esa función esa ecolalia inmediata es muy probable que tenga un fin comunicativo siempre tienen algún fin alguna funcionalidad esa función obviamente no puedo decirte cómo qué apoyo necesita ella pero no la conozco pero generalmente las ecolalias inmediatas tienen una función ya sea de querer continuar la comunicación y no saber cómo como un responder o demostrar interés o simplemente decir estoy tratando pero no sé cómo hay distintas funciones que hay que obviamente observar y entender por qué lo hace en qué momento y atribuirle un significado porque esa ecolalia tiene generalmente una o sea tiene siempre una funcionalidad específica que no necesariamente es en el contenido lo que está diciendo sino que más bien en una cosa actitudinal entonces las ecolalias hay que entenderlas como forma de comunicación y apoyarla entregándole nuevas formas sin embargo entenderlo como un paso que quizás está o una forma que está utilizando actualmente que va a ir evolucionando a medida que le vayamos dando los apoyos necesarios pero es difícil decirte algo específico Ya, muchísimas gracias Ya, vale Ya, muchísimas gracias Josefina esa era mi gran duda como quiera en general Gracias Ya, ahora viene Elías espero que haya sido el nombre correcto te doy el pase Acá 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 ¿Qué tal? Muy buena bastante buena la presentación cumplió todos los objetivos Gracias Elías te muteaste te lo acabo de después el sonido el audio Sí te acabo de volver a dar el pase ¿Elías? Sí, ahora sí Ahora sí, va Sí Mira Josefina hola buenas noches ¿Qué tal? Soy Elías también soy fonoaudiólogo hola a tuyo y la bueno felicidad por la presentación Mira, además de ser audiólogo también soy una persona en el espectro autista Perfecto Así que comprendiendo los temas y aparte cuando uno habla de lo que son las personas que son fluidamente verbales en el espectro las mínimamente verbales y las no verbales también hay un tema que es muy importante en el desarrollo en una persona que principalmente que el lenguaje es la mayor es la conducta adaptativa más importante de todo ser humano porque con ellas permite construir la realidad el mundo y compartir experiencias y una persona que siempre no tiene lenguaje es muy probablemente en algunos casos que tenga discapacidad intelectual además que siendo que la discapacidad intelectual es una de las co-occurrencias o comorbilidades más importantes en el TEA especialmente en los niveles 2 y 3 de apoyo claro igual ahí hay que tener claro ahí obviamente hay un tema con la clasificación y las formas de evaluar todo lo que es coeficiente intelectual ¿cierto? porque hay un componente verbal que es muy amplio en lo que es la evaluación y hay personas que son efectivamente no hablantes que sí tienen mucho lenguaje pero no pueden hablar y en esa situación las mediciones son bastante complejas ¿cierto? Sí, porque ahí se calcula el 6 combinado y puede arrojar algo y también a veces los niveles bajo de apoyo no necesariamente son súper dotados porque ese es un sesgo que sea también un neuromito de que el nivel TEA de bajo nivel de apoyo o lo que alguna vez en el pasado fue el Asperger tienden a ser súper dotados y muchas veces no es así sino que tienen niveles normal de inteligencia normales bajos inclusive hasta físicos necesidades de apoyo menores en otras áreas exactamente así es y eso también pasa y la evaluación psicométrica no siempre es la verdad absoluta en ese aspecto y sí tiene que ser complementada con una evaluación de conducta adaptativa ¿por qué? porque una persona de bajo nivel de apoyo puede tener un 6 normal o uno alto pero su conducta adaptativa igual son bajas sobre todo en el aspecto social y eso también interfiere en su calidad de vida así que no siempre como que el 6 es tan como por sí radical sino que en conjunto por supuesto estoy totalmente de acuerdo de hecho un poco para no sé si hay alguna pregunta específica pero hay evaluaciones de coeficiente intelectual basadas en fortalezas en personas en el espectro autista como utilizando matrices de Raven u otras evaluaciones que se basan en fortalezas visuales y los desempeños y los resultados son tremendamente diferentes muy discrepantes a lo que es una evaluación tradicional de coeficiente intelectual entonces todo eso es tremendamente importante así que eso gracias te pasaste muchas gracias por tu ah alguien ah si hay muchas manos me levanta dale Ruth si hay muchas más pero dado la hora vamos a poder contestar solamente una más pregunta ya eh Marcela Acuña te doy el pase para que puedas hablar hola buenas tardes muchas gracias eh bueno agradecerle a la expositora por la excelente presentación y quería consultarle eh que conoce usted del masking en las personas del espectro autista eh especialmente en la población de mujeres actualmente me encuentro en un proceso diagnóstico de autismo en mi persona entonces estoy interesada bastante en el tema no sé si usted maneja información al respecto sí o sea eh sin ser obviamente experta y las personas que más son son principalmente aquellas personas que obviamente están están en el espectro eh al final todo el proceso de masking todo lo que es camuflaje etcétera se refiere a a como una persona eh a través de su desarrollo eh ha ido aprendiendo a a camuflar por ejemplo su forma propia de ser autista en para poder adaptarse para poder eh como decirlo como encajar en espacios donde a veces siente que por su forma de ser no no sería aceptada o no podría calzar eh que que es súper fuerte porque al final tiene que ver como contrario a lo que es el sentido de pertenencia es un tema súper complejo y tiene mucho impacto en lo que es autoestima bueno eh hay personas que incluso al momento de evaluación de estar en proceso de evaluación para el diagnóstico del espectro autista eh son tan expertas en camuflaje que tienen que pasar por varios procesos diagnósticos hasta que se vea que efectivamente es una persona autista porque el nivel o la capacidad de camuflaje es muy alta de hecho existen cuestionarios que ay no me acuerdo el nombre actualmente hay un cuestionario que mmm cat no si algo así cat algo así pucha lo podría buscar pero tendría que tomarme más tiempo eh que está es un un cuestionario específico de camuflaje que se utiliza muchas veces principalmente en mujeres antes del proceso diagnóstico para identificar si es que eso gracias ahí lo pusieron el cat gracias eh es un cuestionario para identificar si la persona efectivamente camufla antes de pasar por todo lo que es un proceso diagnóstico o al inicio del proceso diagnóstico para poder ir a hacer un proceso mucho más eh certero mucho más fiable eh no sé si eso te sirve para responder tu pregunta o si había algo más sí muchas gracias súper de nada muchas sé que en el chat hay millones de comentarios y cosas pero creo que no los puedo ver todos y ya me atrasé bueno dado la hora y que no se puede responder a todo para finalizar queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario como también agradecer a Josefina Gibbons por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy que ha me 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 me